Música Gracias por continuar esta mañana. Vamos a poner en pantalla el número de la línea Vida. Cualquier mujer que esté bajo violencia, no se vaya del destacamento, que depende del humor del oficial que esté de turno, del policía que esté de turno o a la fiscalía. Es increíble que a una mujer le digan todavía que ese día no se reciben denuncias. Las denuncias en la línea Vida se reciben todo el tiempo. 809-200-1202 en la línea Vida. Usted puede llamar ahí. También puede llamar al 911. Y van. O sea, la línea Vida y el 911 funcionan. Esa señora, por ejemplo, que estaba pidiendo auxilio grabando un video, puede ponerse hasta en una situación de mayor riesgo. Sería que el video, el tipo está libre, en lo que la policía la encuentra. Dígame usted. Entonces, llame a la línea Vida o llame al 911. Por eso estamos poniendo en pantalla ese número. Miren, vamos a conversar sobre un hecho muy triste, muy duro, muy lamentable ocurrido en el día de ayer, una tragedia, un acto de barbarie. Fueron asesinadas tres personas, incluyendo el hacendado, propietario de la finca donde estaban estas personas. Fueron asesinadas presuntamente por un ciudadano haitiano del que no se sabe su nombre. No está clara la identidad de la persona. Se ha acusado y se ha dicho porque esa persona estaba ahí al momento de que se cometieron los hechos y se ha desaparecido. Entonces, no sabemos realmente lo que... No hay una idea de quién fue que pudo asesinar a este empresario y también a las personas que estaban acompañándole. Dos personas muertas de una manera vil, de una manera dura, de una manera severa. No hay forma de justificar, de explicar. Es un gran dolor el que ha dejado esa situación. Él es el tío de Soto Jiménez, que fue ministro de las Fuerzas Armadas. Él es... Eso fue en el Rancho Manuel, en Estero Hondo, Puerto Plata. Rancho Manuel. Y la verdad es que este es un tema que a todo el mundo duele. Todo el mundo que se sienta sensible fue asesinado de una manera bárbara. Este hombre... Hay mucha gente que le conoce. Él había contratado a ese haitiano. Lo había contratado para hacer trabajos agrícolas y ocurrió esa terrible tragedia. Juan José Soto, propietario de la finca donde ocurrieron esos hechos. Se dio a conocer que estos hechos lo había cometido haitiano. La verdad es que no había nadie arrestado. Todavía no hay una investigación clara en investigar. Se presume que fue esa persona porque esa persona estaba en la finca y desapareció. Sería importante saber dónde está, buscarlo, ver quién fue, cómo y analizar las circunstancias. Eso generalmente es lo que se hace. Pero antes de que eso pasara, antes de que las autoridades interviniesen como deben hacerlo, una turba de personas salió a quemar casas de haitianos en esa comunidad. Las imágenes de la quema de las casas se distribuyeron de forma masiva por las redes. Otro acto terrible, terrible porque ahí persiguen a todos por iguales, a inocentes, a niñas, mujeres, hombres, todo el mundo. Se dice que más de 100 tuvieron que trasladarse, salir corriendo. Compartí esta mañana algunas imágenes de gente nuestra. Hoy mismo asesinaron a un joven en Madrid, un dominicano en Líos, y hay dos heridos. En España una dominicana mató a un niño, horriblemente. En Panamá un dominicano mató a cinco panameños, cinco ciudadanos. Imagínense que salgan a cazar dominicanos. Que usted no tenga que ver con eso, y usted es dominicano, y llegan porque un dominicano lo mató. Los crímenes lo cometen las personas, y son responsables de las personas. Esto que estamos aquí, están viendo aquí también, es un acto de barbarie, y hay que decirlo por su nombre, porque eso no es civilizado, si no se resuelven las cosas. Altagracia Sarazar conoce el campo dominicano. Yo creo que es la periodista que yo he escuchado que más conozca el territorio. Conoce palmo a palmo el territorio dominicano. Habla con campesinos, con dirigentes campesinos. Ha trabajado mucho tiempo el tema agropecuario. Fue un área de cobertura laboral. Y muchas veces yo me pregunto, ¿qué va a pasar en nuestro país? Porque los medios de comunicación no necesariamente conocen al campo, ni trabajan las comunidades, ni los temas fundamentales. Nosotros no vivimos del aire. Nosotros comemos, nos alimentamos, hay quien produce la tierra. ¿Quién está conociendo al que produce la tierra? Las circunstancias en las que viven. Aquí se habla básicamente con los políticos, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, en los programas de televisión, la gente que va y viene, que generalmente son las mismas. Un grupo de personas opinantes, las mismas. Pero ir al lugar donde se produce, ver cómo se produce y entender la lógica que mueve a este país. ¿Cómo es? ¿Cómo opera? No necesariamente. Hay mucha gente destilando, que dice cualquier cosa. El año pasado, refiere a Altagracia, el programa que se hacía de que tenía que cumplirse la ley 80-20. 80% mano de obra dominicana, 20% mano de obra extranjera. Después el gobierno, pups, nadie habla más de eso. Porque una cosa es la que se dice en la capital y que se dice en los despachos y otra es la que ocurre en el terreno. Me parece importante, entonces, el comentario de Altagracia que maneja un poco el contexto de la realidad de la contratación de mano de obra haitiana, muchas veces indocumentada en las fincas de producción de República Dominicana. casos como este que han ocurrido otros, donde a veces lo único que hay de la persona que lo ha cometido es el apodo. Así que yo quiero ceder este momento, que escuchemos a Altagracia, porque quién mejor que ella, que conoce el territorio, habla con los dirigentes campesinos, e incluso se refiere a otros países para poder orientar en ese sentido. Vamos con Altagracia, señor director, y lo que decía esta mañana en su espacio que ya tiene, como ustedes saben, en su plataforma digital. El asesinato de tres personas, una de ellas con fuertes vínculos con este espacio, en Esterondo, Villa Isabela, Puerto Plata, es un acto de barbarie que debe ser atendido rápidamente por las autoridades. La indignación que ha generado en el que turbas han incendiado ranchos de haitianos en esa comunidad es la misma barbarie, pero sin nombre. La turba es el refugio violento de quien al propio tiempo es cobarde. Las primeras informaciones sobre el hecho indican que un ciudadano haitiano apodado Blanco, recién contratado por el ganadero Juan José Soto, fue el autor de esa matanza a punta de cuchillo, un asesinato vil y alevoso dado que, por las condiciones propias de las personas que resultaron muertas, tenían muy poca posibilidad de defenderse. Quemar las casas de los otros haitianos de la zona ante un hecho de esta naturaleza no es una novedad. Ha pasado varias veces en la línea noroeste, en donde son comunes las rancherías de haitianos que trabajan en la producción agrícola de manera permanente. El gobierno dominicano debe crear un mecanismo que proteja a sus ciudadanos de acciones de esta naturaleza y que al propio tiempo tome en cuenta la realidad de que no hay mano de obra nacional para la agropecuaria. No hay un dominicano que bregue con vacas, con arroz, que recoja café o cacao. No hay un dominicano que limpie las granjas de pollos o que quiera pegar un blog. No es un problema económico. Simplemente nuestros nacionales no quieren esos trabajos. Esto lleva a empresarios grandes, medianos y pequeños a contratar haitianos a quienes son simplemente desconocidos. La información que hay sobre el hecho de estero hondo indica que el responsable del triple homicidio llevaba apenas semanas en el trabajo y lo único que se sabe de esa persona es que lo llamaban blanco. El haitiano contratado en la zona rural que muchas veces vive en la casa de su patrón no tiene ninguna referencia, pero el patrón que lo necesita para mantener la producción de su finca no tiene plan B. Lo contrata o deja de producir lo que sea. La hipocresía exacerbada por el patrioterismo tiene un alto costo económico para el país y pone incluso a los gobernantes a hablar cháchara. La ley dominicana establece que el 80% de la fuerza laboral de cualquier empresa debe ser dominicana y el 20% extranjera. La última vez que se habló de eso fue el año pasado, precisamente en octubre, cuando el gobierno hizo una alaraca de las que se hacen cíclicamente y no pasó nada. Cuando el gobierno hizo el anuncio, los empresarios agrícolas más importantes de la región norte vinieron para la capital y se reunieron con el presidente. Yo estaba en La Vega, en un encuentro con productores agrícolas, y el grupo que vino a la capital y se reunió con Abinader, yo le dije, ¿y qué ustedes le plantearon? Y me dijeron, nada, nosotros buscamos el 20 y él que nos busque el 80, o que lo busque Chubasque, el ministro de lo interior, y ahí se acabó la medida. La informalidad de la contratación de esa mano de obra es un riesgo para quienes la necesitan, no para quienes promueven el rechazo desde las redes sociales y los medios de comunicación. La responsabilidad de cuidar a los ciudadanos es del gobierno. Y el gobierno dominicano, o regula esa fuerza laboral para una contratación segura, o deja los campos dominicanos yermos por falta de mano de obra, como ya están los de Cuba, Puerto Rico y Jamaica. Yo soy de una zona, yo soy de Nizao, cerca de Nizao había tres, tres batallas. El uno estaba, la Noria, perdón, el uno y la Falleta. Los niños y niñas, hijos de Etiano y de Dominicano que vivían en la Noria, iban a Nizao a la escuela. Pero la gente del Cibao, que no tiene un batey cerca por ningún lado, no sabían lo que era tratar de manera cercana, como lo conocíamos lo del Este, lo que como yo tenía un ingenio azucarero cerca, o en Villa Altagracia, o a donde tradicionalmente iban los haitianos migrantes. Y sucede que en ese Cibao, que hasta la década del 80 no tenía por qué tratar con un haitiano, ahora si no tienen haitiano, no tienen agricultura. No tienen agricultura. Pero como no hay ninguna formalidad, pasa lo que le pasó a este empresario. Hace cuatro semanas contrató un haitiano que se llama Blanco, que probablemente lo único que él sabía y el capataz sabía era que ese señor se llamaba Blanco. Y no pueden hacer otra cosa, porque la otra cosa que hacer es decir, no, no contraten a nadie. Y entonces, ¿quién va a producir la leche, el arroz, la bichuela y los pollos? Miren, en Cuba, yo estuve en Cuba hace cinco años, yo estuve en Cuba hace cinco años, y cuando yo estuve en Cuba hace cinco años, viajé de, hice un viaje corto, cortito. Y usted no encuentra entre la bana y matanza, por ejemplo, una mata de plaza, de plátano. No la ve, no hay nada. En ese enorme llano que es Cuba, en ese enorme llano que es Cuba, usted no encuentra una mata de nada. En Puerto Rico vinieron a República Dominicana a contratar trabajadores agrícolas. Yo hablé con uno de los empresarios que vine, horas, horas hablé yo con ese ciudadano, que vino a contratar, a él le dieron una cuota de veinte y pico de trabajadores agrícolas de la República Dominicana que son en su cuota. Entonces, yo le pregunté a él, ¿cuáles condiciones ustedes le dan a los trabajadores agrícolas dominicanos? Ahí tenía venta. Bueno, nosotros le pagamos lo que establece la ley, ocho dólares, la hora, ocho dólares, la hora son, ustedes hacen la multiplicación. Y realmente el número no era tan significativo para un trabajador dominicano. Lo que sí era significativo era que él tenía que darle casa, comida y transporte. Y entonces el trabajador dominicano que iba a trabajar dos meses, dos meses y medio, podía ahorrarse los dólares. en Costa Rica el trabajador agrícola es nicaragüense. En Hawái es de Indonesia. Pero la diferencia es lo que le pasa al boricua que vino, que lo veinte que él se llevó o se iba a llevar, él sabía quiénes eran. porque Estados Unidos obliga a que lo documenten. Aquí si sigue contratando gente indocumentada porque no quieren que se documenten. Y entonces cuando matan uno como este acto barbárico, están buscando a un tipo que se llama blanco y que puede ser cualquiera. en Cuba no hay nada. En Cuba no hay nada. El que le dice que en Cuba hay una agricultura própera, busque los números. En Jamaica no hay nada. En Puerto Rico están haciendo un esfuerzo. Entonces, esa realidad que le vinieron y le enrostraron los productores a Luis Abinader que le dijeron busque usted el ochenta que nosotros buscamos el veinte. busque usted el ochenta. Y eso necesita un documento para que la gente sepa quién está contratando. Esa es la verdad. Pero vamos a ver hasta dónde van a dejar que en la República Dominicana siga pasando lo que está pasando en este momento. pero mira lo que se llama una estupidez. Le voy a dar su quince minutos de fama a este señor. Su quince segundos de fama. Es una estupidez. El que van a contratar tiene que traer un documento que lo identifique como su país pero el que lo autorice es el Estado que lo recibe. los dominicanos que se van para Puerto Rico mi querido señor Vicente el que le otorga un documento que dice que él va a trabajar a Puerto Rico es un borico. El 93% de los haitianos del plan de regularización oye el 93% tenía algún tipo de documento. Señores antes de usted escribir una cosa lean lo que está en los papeles. Eso lo dijo el gobierno dominicano cuando Danilo Medina el 93% de los que acudieron a regularizarse tenían algún tipo de documentación. noten como lo que decían que hay la gente de la ciénaga vende la casa como se creó la leyenda negra. Y los gatos lo tienen que asumir quien contrata como ese empresario de Puerto Rico que vino aquí. Pero dice Luis Gilberto que es lo que no quiere Prieto que lo traigan de Sudamérica para que el empresario de que yo estaba ayer en Salcedo vaya a Sudamérica le pague el pasaje le pague casa y le pague la habitación. Eso es falta de sentido común pero bueno eso es una expresión más de que el problema nuestro es diferente y no es lo que decimos.